Hola amigos de Star Wars, en esta ocasión hablemos de Silas Carson. Este actor, de 1,92 metros de estatura, nació en Inglaterra en el año de 1965 e interpretó a cuatro personajes en Star Wars, al maestro Jedi Keady Mundi, al virrey Newt Gunray, al senador Lott Dodd y al copiloto Antidar Williams. Keady Mundi fue interpretado en las tres películas La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith. Como Nut Gunray, el virrey de la Federación de Comercio, apareció también en los tres filmes. En el papel de senador de Nemodia, Lott Dodd, solamente salió en La Amenaza Fantasma. En su papel de Antidar Williams, es el copiloto de la nave Radiant 7, quienes llevan a Qui-Gon Jinn y a Obi-Wan Kenobi como embajadores al sistema Naboo para llegar a un arreglo de paz con la Federación de Comercio. En una entrevista que se le hizo, se le preguntó que de los cuatro personajes que interpretó cuál era su favorito, y él admitió que fue el de Nut Gunray, el virrey de la Federación de Comercio. Como dato adicional, tenemos que de los cuatro personajes que él interpretó, hay tres figuras de acción que salieron a la venta. Keady Mundi, nuestro maestro Jedi, el virrey Newt Gunray y el senador Lott Dodd. Silas Carson interpretó a estos cuatro personajes en el universo de Star Wars. Fuera de él, no he encontrado documentación alguna de que haya hecho algún otro trabajo. Espero les haya gustado, dejen sus comentarios en la parte inferior, denle me gusta si les agradó, y si no se han suscrito a este canal, suscríbanse, y nos vemos a la próxima. Que la fuerza los acompañe. Gracias.